De parte de las iglesias personales de la Iglesia de Santo Padre, doy la bienvenida a usted a nuestro sitio web de propia renovación. En la luz de la Nueva Evangelación, nos llaman para proclamar el mismo Evangelio de modos nuevos y variados, y esto es mi esperanza de que este sitio web reforzara su fe en Cristo y su iglesia. Me invito a todos y a cada uno de ustedes a compartir en nuestra propia, no solo por este sitio web, pero a fundamentarme ante nosotros para celebrar el sacrificio santo de la misa donde recibimos a nuestro Señor en la iglesia. Mi honor de ser su pastor, pedimos la invitación de nuestro Padrón, San Padre, rega para nosotros. De parte de las iglesias personales de la Iglesia de Santo Padre. Padre. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.